La banda del Colomio, el milagro de nuestra comunidad, que vean los integrantes de la gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra comunidad, que vean los integrantes de la gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra comunidad, que vean los integrantes de la gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra comunidad, que vean los integrantes de la gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra comunidad, que vean los integrantes de la gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra comunidad, que vean los integrantes de la gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra comunidad, que vean los integrantes de la gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra gaza del Colomio. La banda del Colomio, el milagro de nuestra comunidad, El cabezado que lo se me ha convertido en el bolsillo, el poder de los jugadores, el poder de los jugadores Tengo que ver los cortas de octaves, la nueva versión del centro de la nueva comunidad Y el poder de los jugadores, el poder... Lo en el mundo que decía antes, hablo nuevo, lo en el mundo que decía antes ¡Suscríbete al canal!